Hola, soy Alejandro de RecuperaDatos.com Hoy les vamos a mostrar cómo es posible recuperar datos de un pendrive, de una microSD o una SD partida Acá lo que hemos hecho es una radiografía de esta memoria Internamente vemos que en esta zona se encuentra la memoria y en esta zona se encuentra el controlador Que sería similar a esto digamos, el controlador y la memoria Obviamente en este caso está todo encapsulado adentro de este chip En estos casos no es tan complejo como en este porque podemos sacar el chip y ponerlo en este lector Y luego conectarlo Ahora les vamos a mostrar el proceso que hay después de esto Acá lo hemos colocado en un adaptador de multicomp Que se adapta a Flash Extractor, que sería este Como tenemos la memoria soldada en esta placa que es para Flash Extractor Hemos comprado este adaptador para no estar desoldando y soldando en otro lector adaptador Bien, ponemos acá Acá tenemos cables que van a las señales de datos y el control de la memoria Esto nos permite hacer el volcado crudo de la información que se encuentra dentro Luego de esto Luego de esto lo conectamos al lector Y este se encarga de leer la memoria En este caso no me da la ID porque es una memoria de prueba Lo hemos tenido viva hace tiempo, queríamos hacer un video de cómo hemos logrado recuperar la información de esto Pero hay un video en TikTok también sobre esto Que es exclusivamente de FadeWare Si quieren ver el proceso que sigue después de eso Denle like y comenten ¡Gracias!